Hola, hola, aquí cocinando con mi visita quiero traerles que tengo esta papa que la voy a convertir en relleno, voy a hacer unos tres rellenitos de papa, voy a ocupar esa papa y tomate y un cuarto de tomate, un cuartito de cebolla y un pedacito de chile y el queso va a ser al gusto, ya les voy a traer de cual queso voy a ocupar el queso y voy a ocupar dos huevos, se los va a ir menos de dos huevos pero la batidora no agarra solo un huevo, así que ahí está el queso, miren queso mozzarella y es al gusto, así que comencemos a cocinar, y esta papa la voy a partir, como pueden ver, bien fácil de partirla, me gusta partirla por mitad y luego sacar las tajadas así, ven, de aquí va a salir uno, de aquí va a salir otro y otro, miren, tres rellenos, ven, como pueden ver, de una papa, ahí puse el chile, tomate, y no solo voy a pasar, así que ya se corta, tomate, escribirle de leche, va a suco de fuego, para que se pañen, así que están hiriendo el agua, voy a poner las papas, miren, miren, así, así, y hasta que se se blande, le ponen unos granitos de sal a la papa para que sepa el sabor sepa ya hay tienen que quedar una planta que es bien conocida hasta cuando ya estuve las dejé con otras caritas porque ya de allí de por último se las quito para que no se me quiebre pueden ver esta papa se me quebró pero no importa no pasa nada ya van a ver miren y aquí si ustedes gustan le pueden quitar la la telita de la papa ya miren es bien fácil te despegar pero si la pelan antes se le va yo lo voy a ir haciendo allí despacito miren aquí está este otro como les digo esto se lo voy a retirar miren es bien fácil miren facilito miren así que ahí salió como pueden ver esta que se me quebró la voy a poner acá cuando la estaba probando para ver si ya estaba pero no pague la podemos siempre utilizar miren ya vamos a ver y va a salir bien así que solo le voy a quitar esto y ya ahí salieron los tres rellenitos de una papa miren ahí están las dos claras así que haga el huevo miren ahorita voy a echar los rellenos de papa miren es tan fácil facilito facilito miren ahí están los rellenos de papita miren esto es tan fácil de hacer es lo único que aquí está haciendo un gran calor si me vieran como estoy jugando a mares a mares así que ya se me voy a presentar pueden ver ya lo voy a sacar y van a ver como se puede presentar el plato con la salsita y el arroz han quedado soñados soñados ya van a ver ya voy a sacar los rellenos y siempre le pongo a un plato servilleta miren aquí están los rellenos como pueden ver miren ahí está la salsa miren ahorita voy a echar los rellenos de papa miren ahí van las de papa miren aquí ahí están miren voy a presentar el plato de los rellenos de papa espero les guste gracias por ver mi video gracias chao chao estos son de papa pueden ver ahí están los rellenos de papa miren espero les guste miren gracias por ver mis videos gracias estos son de papa los rellenos Gracias por ver el video.